A psicofisar, real y en brindar Yo soy indocable como Pablo Medellín Yo no voy a matar con mi hermano como Caí Yo tengo mi soldado como Sama y Uceí Pintemos con los señores que hacemos Pintemos con los carros de soledad Pintemos con los gente que hacemos Es que es que te hicimos, es que es que te hacemos Que la música a millones recogimos Que la traficamos con los chicos de asesinos Es el corazón de Vida y la gracia Es el corazón de Vida y la gracia Vamos allá Algo de la suena de la suena El swing de la suena Está bueno, me gusta Me gusta porque como que le encontraron el punto G al mambo nuevamente Le encontraron la coquillita al mambo nuevamente Le encontraron donde es que se ríe el mambo Porque se está metiendo Y lo que funciona no se cambia Esto es un pariguayo Claro, entonces señores Saludos amigos Gracias por estar en contacto con nosotros Somos real y en vivo Somos la alternativa de Vida y la gracia Hacemos cada miércoles y viernes Es un programa con mucho amor para usted Un contenido con personalidades de nuestro pueblo Que de alguna manera se han destacado Se están destacando O están en proceso de destacarse Bien Vamos a dar para tener un cinto Porque tener la gente que no pone a comer Como se dice Señores Con la salud no se juega Por eso a Villa Terraza llegó Farmacia Alquimia Farmacia Alquimia Precios por debajo Farmacia Alquimia Medicamentos originales Queda En la Padre Villini Frente a Maderera Duarte Farmacia Alquimia Atención al cliente de primera Porque con la salud no se juega Aquí en Villa está Farmacia Alquimia Con el teléfono 809-559-4459 Tú un valor Will Mira Hay un No tú para eso Hay un Este muchacho Davis Peña Se instaló nuevamente Se instaló nuevamente Ahí Sí En la Sí Claro Sí Ajá Díselo para igual Se instaló nuevamente Ahí En la 30 Al lado del canal Con Impresiones Peña Si usted Va A agarrar Una taza Y le va a poner la cara De la novia tuya O del novio O de una amiga O que se yo Si tú por ejemplo Cualquier En un t-shirt Si usted va a hacer Un brochure Si usted De todo De David Peña Impresiones Peña Ahora para los t-shirts De los programas Del programa Venimos con David no va a hacer ese trabajo Señores Con una calidad Increíble Tiene una oferta Ahora Especial Con motivo Del asunto De las clases 60 veces por los t-shirts Con el logo de Real en vivo 200 pesos No pero vamos a tener Aquí Bueno a Yarián Le van a mandar Su t-shirt Con el logo de Real en vivo Para que Cuando lleguen Claro que sea Los invitados Los vamos a regalar De vez en cuando Para que los marque En su caso No Para que se los ponga De vez en cuando Diga Ah pero mira Tú fuiste Ah está claro Tú fuiste Está colaborando Tú fuiste Los señores David Peña Queda en la 30 De marzo Ahí mismo al lado De lo que era El difunto canal El canal Gracias Aprovecho Los especiales Que tiene David Peña Ahora con motivo De las clases Con la foto Esa pequeñita Que hacen La foto Tú sabes Que son como 8 por 70 pesos A David No sé si más barato Que la tiene Hay una especial Pero Le pido disculpas David Porque no No tengo la promo Aquí Tenemos que pasarla A la mesa Para yo leírla Pero No se duerman No gante Cuarto Innecesario De más Vayan de David Y aprovechen Esa oferta Impresiones Peña De Rubieras Plaza Queda en el Primaveral Calle Robertico Jiménez Con Mella De Rubieras Plaza Vamos al mambo Villa Altagracia Tiene que reconocer Sus talentos Pero Llegueme Ponga la musiquita De la discusión Primero Ponga el mambito No me gusta Ponle 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 Me ha traído Por ese tema Me gusta Ponga el mambito Vamos aquí El mismo aquí Yo soy indocable Como un parro En el de allí No puedo Como un parro Me malo Como un cari No te trono En soldado Como Samari Uceí Rindemos Contos Siente O crucemos Oye Rindemos Por los problemas Que tenemos Rindemos Por los pasados Que tenemos Bueno Villa Altagracia Tiene que reconocer Sus talentos Sus personalidades Que de alguna manera Influyen en nuestra vida Que salgan a destacarse Que se esfuerzan Por lograr un sueño Una carrera Un plan Pero algo positivo Y nosotros Como programa Estamos aquí Para que esto Esa noticia Para que esa persona Que llegue a usted Como lo está haciendo Que está haciendo Cuál es su meta Cuál es su plan Hoy En esta noche Le damos la bienvenida Tal como subimos La promo A la Miss Yarian Puerto Real Un aplauso Yo me voy a sentar Yo me voy a sentar Yo me voy a sentar Aquí se acabó Esta mujer grande Se hace bien Última De la tarde Se acabó Esta mujer grande O me ponen Unotequito Un banquito O no O vos te vas a venir Aquí en zapatillas Porque Me ponen a mí Entrevistada Está bien Tú iba bien Oye Buenas noches Tú iba bien Oye Tú iba bien Estamos pensando En tú Tratarte ya Buenas noches Buenas noches Vamos a aprovechar Porque estamos en el programa Buenas noches Yarian ¿Cómo te sientes? Buenas noches Saluda al pueblo De Villa Altagracia Y demás Un poco más Un programa hermosa Tú te me dio mi barco De controlar mi lengua Ay ay Tú te me dio mi barco De controlar mi lengua Peligosa Esto se quiere someter Ay ay Tú te me dio mi barco De controlar mi lengua Ciertamente lo que tengo Alguna Libra Libra y media De más Por eso De el modelaje Pero realmente De los Coño que baila De los dos Pero bien Me parece Me dicen Que los Las top model Caminan Mirando Como Por encima Del público Y las miss Pueden saludar Al público Y decir Oye Se puede Si Son más simpáticas Con el público Y tienen más conexión Con el público Ya que una top model Simplemente es una percha La cual No es una percha Porque es una persona Utilizada Por un diseñador La cual Exhibe Sus prendas Por eso Decimos Que es una percha Si Si O sea Porque por ejemplo Annie Que estaba aquí Dijo lo mismo Ella dijo que Creo que Ella es como una percha Si Claro Yo también He hecho ese papel De percha Yo también Soy top model Aparte de los De mis Ok 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 Ahí Eres más jamón Queso y pollo Eres completa Así es Mira que bien Entonces Entonces Tú eres de donde De aquí Caíste de rebote Participaste aquí Hace 2000 ¿Qué? ¿Qué? Ahora ¿Tú sabías eso? Yo sí Hablamos No sabía nada No sabía Mira que bien Y Entonces Yarian Luego Sigue Lo que quedas ahí Va para Santo Domingo Y estás actualmente Desarrollado de ella Estás en una academia Específica Así es Luego de participación Aquí en el Instituto de Altagracia Me dirige a Santo Domingo En el cual participa En el certamen Queen of the Continent ¿Qué? Queen of the Continent En inglés Suena mal Así es Suena bien Como segunda finalista ¿Cómo? ¿Qué? Ahí En el Hemisferio RD ¿En qué? En el Hemisferio RD Participarlo bien No A través del Queen of the Continent Quedé como segunda finalista Y me otorgaron el título De mi Hemisferio RD ¡Ay! Porque yo le digo ¡Señores! Pero mira Yo no sabía Pero mira No, este es para Ya es lo que quería Entonces Yarian Pero yo vi Yo realmente Recuerda que te solicité una foto Para hacer la promo Y cuando estoy viendo la foto La promo Veo Veo una foto Que a ustedes le ponen Un proyecto de tapey aquí Y yo aquí Y yo Cuando veo la foto Yo sigo Y yo digo Y yo voy a hacer Un placer Y yo digo Pero eso es tapey De ese negro Gabriel Palomente Gabriel Palomente Gabriel Palomente Por favor ¿Qué hace? ¿Tú sabes que es la palabra? ¡Ey! ¡Ey! ¡El hombre! ¡Toma! ¡Eto es un programa tuyo! ¡Eto es un programa tuyo! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! ¡Eto es un programa tuyo! 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 ¡El que iban los haters! ¡Siempre hay un hater que venía a la visión! Yo No te la pongan, ¿no? Yo te voy a hacer Porque yo Se ve la foto Y yo veo Le hiciste mucho zoom A la foto ¡Ajá! ¡Ay! Bueno, güey Yo también Bueno, amigo Fue alguien que me dio ¿Se va a eso? ¿Se va a hacer? Ok Yo veo eso No digas Que te lleve Oye, yo veo eso Porque yo Yo, oye, dime si no fue eso. Sí, así mismo está el techo. Le ponen eso en la cosita espectacular. Así, así. Bueno, te explico. No, no, pero que no me hables de eso, me da como miedo, no me hables de eso. No, porque lo que pasó fue, eso es un diseñador que él hizo ese vestuario en el cual algunas modelos no querían exhibir por la forma del vestuario. Estoy atrevido. Claro que sí, no lleva ahora 100. Estoy en contra de eso. Simplemente uno para poder modelarlo tiene que colocarse los tape. Pero como anteriormente dije, yo soy una percha, me pongo lo que el diseñador diga porque ese es mi trabajo. Eso, estoy en contra de esa foto. Estoy en contra de esas obras. No, no, pero yo, este es dominicano. ¿Perdón? ¿Es dominicano el diseñador? No, no es dominicano. No. Venezolano. Venezolano. Ok. Ya ustedes, ya tuvo para participar, bueno, hay una muchacha ahora, ¿cómo se llama? Diga. Está muy malico, ese se llama. No, 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 la, 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 la que está participando en mi república americana ahora. Ah. Yoanni. Yoanni Ureña, que estaba por aquí también, por ejemplo, ahora somos especialistas en modelos y todo. Me juntan más, sí. Cuidado a Gabriel que se va de puerto. Porque esto tiene, esto tiene, esto tiene la ventana mayor, no era perro. No, tenemos tono de mujeres, buen amor, y todo demás. Y así. Entonces, tú no puedes participar en ella. Sí, yo puedo participar en el mister pública. Eh, lo que pasa es que aún soy muy menor. ¿Qué? Ay. 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 Pero con mis planes, sí. Yo me iba a quitar el whatsapp. Y cuando. O sea, digo menor para el concurso, yo tengo. Ahora. Ay. Una. Ay. 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 Vamos a decir, mira, de verdad. Estamos en la época. Por segunda vez en este programa, una mujer tendrá el valor, el atrevimiento, de decir su edad. No sabemos qué pueda pasar en el mundo esta noche. No sabemos si podemos dormir, si caerá un diluvio, si va de la mañana hasta las doce. Nunca se ha visto que en un mismo mes, dos mujeres de Venezuela. Y la edad es 19 años. ¡Qué! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por los dineros que hacen! ¡Señores! ¡Elegal! ¡Cómo que uno iba a decir! ¡Oyeme! ¡Tampareo, señor! ¡Este! ¡Miquel, carajo, carajo! ¡Para! Yo le pregunté a esta niña. ¿Usted no se tomó el pelotero de la segunda edad ya? No. ¿Y por qué? ¿No hay mujeres en el poderaje de la segunda edad y que no va a poder participar, no? No. Ok. Bien. Y esa niña de la ayuda está joven, ciertamente. ¿Y hasta qué edad en el Miss República? En el Miss República, creo que hasta los 26, por ahí más o menos. Ok. Eh, ¿ustedes actúan en el país en esto o en la Academia Fija de Santo Domingo o en otro lugar? ¿Dónde es? Yo soy parte de la Academia Jankovic Academy, allá en Santo Domingo. Ok. ¿Y ustedes nada más modelan ahí? ¿No salen a otros lugares? Sí, nosotras salimos en diferentes lugares, ya sea como club, hoteles, hacer desfiles. También hacemos promociones de video. ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo es el video? Me explica. Creo que cuando me pediste la foto, te mandé un pequeño video de un comercial. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! Real, y el video... Con su mundo interno. Y el video... Hay cosas más personales. No, mentira, no. Bueno, yo subí. Lo que pasa es que ustedes... ¿Qué? No se enfocaron. Usted tiene que enfocarse más en su trabajo. O sea, yo amo este programa. Yo amo esto. Yo subí el video, el video que hice la foto de ella normal, luego hice un video con fotos de ella y la mitad del video que yo envío. Búsquenlo ahí y pídame perdón a Dios Que está en las redes No, el grupo no, mi vida Saludos Vamos con la banda a mandar un par de saluditos A gente que está en contacto con nosotros Como costumbre del programa Saludos para Félix Alberto Pozo Martínez Desde Estados Unidos New York el duro Desde Venezuela Nuestra corresponsal Yulexa Colina DJ Luigi Mix María Francisca Díaz Kirsis Cipri 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 Eunice Portorreal Pérez Erika Jiménez dice Éxitos amiga Genesis P. Abad Nueva De pa fanfare a Jeremy Abusador Saludos para Jennifer Abad Genesis Abad Nueva en línea Señores También salud para Jeffrey Zinúñez Marlene Ramírez Lidiana la que no vino Castillo Silvia Patricia Osoria Nueva en línea También Y de último minuto De último minuto El presidente Daniel Medina Realiza cambios militares Último minuto Real en vivo Lo que sucede En medio del programa Se dice En público Eunice Portorreal Pérez ¿Y qué es eso? Nun, nun Nun, nun Una gente ¿Una gente? Una gente Saludos para Nun, nun Ani Tejada Ah, pero Ani Tejada Esa es Ani Sí Saludos Ani José Reyes Mira que bien No, porque Ya viene aquí Ya yo lo tengo pendiente Ya me recuerdo Entonces Yarian ¿Tienes novio? No Esa pregunta Los muchachos me forzaron A hacerte la no Me gusta Aleluya 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 Tenado Porque yo no siento Ven, ven, ven ¿Cumpleaños a él? No, felicidades No entendiste, no entendiste Está bien Ah, por lo menos Por lo menos ¿Liviana más de cumpleaños? El miércoles El miércoles No, porque no sé Por recordarlo No me recuerdo El programa Lo tengo pendiente ¿Eh? El programa ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, lo vamos a celebrar aquí ¿Cómo por el programa ese día? Con mal gusto Es el programa Yarian Porto Real No tienes novio Solo muchachos Me hacen preguntarte Yo no me meto la vida Por verdad Por ello quieren No insistir Oye Si quiero whatsapp No hace lo que se hace Por lo de Entonces Yarian Planes futuros En esto del modelaje Si Pienso que En el próximo mes Estaré desfilando En lo que es Punta Cana Merengue ¿Qué? Si es un desfile Ahora lo están haciendo En homenaje A un gran diseñador dominicano Jorge Díaz ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Muy bastante Él tiene algunas dificultades Eh Y como le vas solicitando ayuda Ahora vas solicitando ayuda Sí, así es Entonces Yarian Este Esto Es un poquito difícil Hay A veces se te encuentra Con obstáculos ¿O se te ha hecho Fácil El proceso De ir escalando En el modelaje No Para nada fácil Pero Si tú quieres Alcanzar tus sueños Tú te arriesgas Ya que Transportarse Desde aquí De Villaltagracia Allá Santo Domingo A los ensayos Cuando hay un evento Que tengo que estar puntual Allá a las 7 de la mañana Y así ¿7 de la mañana? Sí Pero yo también trabajo Yo con las 7 y media Si me lo ponen a las 7 de la mañana No mucho Mañana Por las 7 de la mañana O sea Tiene que estar Salida aquí a las 5 y media Claro Para los ensayos Dios ¿Qué? ¿Qué valorada eso de usted? Y entonces Ari ¿Quién es la encargada O el encargado De tu academia? Yankovi Academy Yankovi Félix Yankovi Yankovi Bien Y aquí en Villaltagracia No se le da apoyo A las jóvenes Que quieran Encontrar en esto No hay una academia No hay un tipo de Algo que es de manera Profesional Para esto Sí Actualmente Soy maestra De pasarela En la ¡Aplausos! 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 ¡Felix! ¡Aplausos! Bueno, señorita Gabriel Vamos ya con las 7 preguntas Vamos ya con las 7 preguntas ¡Oh, Dios mío! Cierra más ola que vamos con algo delicado ¡Belicado! ¿Quién le dure 30 segundos para responder esto? No vamos a decir, espérate porque mi abuela no. ¿Y tu madre cómo se llama? María Francisca. ¿Tu padre está ahí? Newman, Puerto Real. Newman, me suena ese nombre. ¿Vive aquí a Villotolmente? No. ¿No? ¿Dónde está? Él vive en San Pedro. Se fue para San Pedro, tal vez. Bueno. Vamos al mambo. Uno. Salsa, bachata, arpele, y un rey donde empujo. Todo. Uno. Uno o uno en Europa. Estados Unidos o en Europa. ¿Cuántos dos? Estados Unidos. ¿Río o playa? Playa. ¿Cachú o mayonesa? Ambos. ¿Salami o queso? Ambos. ¿Aguacate con? Pan. Pan. ¿La política es? No sé qué. No. ¿Cuántos hijos? ¿Algún día? ¿Algún día? Dos, no. Vamos a la siguiente. Como estamos implementando este sistema de programa, hacemos siete. Son las próximas entrevistas, son diez preguntas. Son diez, porque son siete como que son muy cortas. Diez preguntas. Yo me estoy viendo la película, ¿eh? Yo me estoy diciendo. Bien, ¿qué harían entonces? Entonces, ¿a quién quieres darle un agradecimiento especial en tú, que tengas que ver, a alguien que tú tengas que agradecer por tu desarrollo en esto? ¿Qué? Eh, primeramente, gracias a Dios, porque si bien nada es posible. Luego a mi familia, que siempre ha estado ahí, dándome la mano, apoyándome en todo lo que hago. Que si yo digo, mami, quiero esto, voy a hacer esto, quiero participar en todo. ¿Te añuña? Así es, me añuña bastante. Una pregunta, Jeremy, viene algo, alguien de más allá se quiere comunicar conmigo. ¿Qué es esto de usted? ¿Por qué es esa pregunta? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Tú comes tripita? ¿Dónde pasó? No. ¿Has comido hocico el puerco? No. Yo tampoco. ¿Morcilla? No. ¿Orejita? ¿Asadura? ¿Rabo el puerco? No. ¿Puerco, puerco, puerco? ¿Y los cosas de toro? No, tampoco. ¿Puerco ya? Cerdo, cerdo. No, pero ¿Y orejita de cerdo? ¿Quién dice que no? Pero cerdo en general, ya. No, no, no. Porque es que uno dice, yo no como cerdo, pero dicen, ah, pero hay orejita, hay orejita, por eso de cerdo. Pero tú dices, pero ¿cómo así? ¿Tú no comes...? Yo como cerdo, pero no de eso, de tripita, orejita. ¿Ok? ¿Has ido a fritura? Sí. ¿Has ido a peorio de abajo? Me encanta el veloj. ¡Qué carne! ¿Y tú eres de las que viste? Mira, en tu... ¿Podríamos escuchar de tu voz la palabra pícamela y échame? Y échamele picante. ¡Guasabi, guasabi! ¡Guasabi, guasabi! ¡Guasabi, guasabi! ¡Guasabi, guasabi! ¡Guasabi, guasabi! ¿Tú lo estás explicando? ¿Tú lo ves? ¡Claro que sí! ¿Cómo te ha sentado? Por ejemplo, no sé si tú estás compartiendo un día, te ha sentado un grid. Para adaparte bien, vamos, a poner este bien. Sí. ¿Ya lo has? Si salimos de la primera cita, te digo amor, que le llamo a como la gran, la pequeña? Si tengo hambre, la grande. No se puede salir con ella. Yo, esta es la primera prueba, yo salgo con una mujer y le digo, no, quiero llaro así, dame una llaroa. Entonces cuando la otra prueba va a preparar, digo, mirad dos pequeñas, ya me hice grande. Por ejemplo, digo, última vez que salí. No quiere conciencia. Roque Pérez, Roque Pérez que tú eres. No sabe de mi, de mi, ¿no entiendes? Pues yo le dije, no, yo tengo un bra grande para que le lleve a la doña. Y ella dice, no, para mami quiero otro. Yo la dejo, ah, vengo ahora también. Yo la dejo, ah, vengo ahora también. De mercado, le pasó, le pasó, le pasó, yo siempre he hecho el cuento que le pasó a un amigo mío. Que cosa me que aproveche, él sale, como él lo tenía comentando confianza con una nole. Eso fue aquí, fue por aquí, y sale, y cuando va, se paraba, se le puede salir, y que van, tú sabes, se paraba, la va a comer y agarra, y se paraba, lo dos, y ella le dice, dice, oye, yo le dice, coge, y ella le dice, a ver, medio pollo, chale, este, al otro. Y cuando él come, dice a él, cuando él va a comer, dice, cuando vamos a comer aquí, va a ir, dice, no, no, ese es el de la casa, ahora yo voy a pedir, ahora yo voy a pedir el mío. Ese que ella pidió, el de la casa, ahora yo voy a pedir para los dos. Oye, ¿está bien? No, pero está cremido, como que yo no le hablo. Ah, en ese día, no, en ese día. Ey, bueno, creo que nos damos una pasada y la dejó a piña, le dio para el montón, le digo, vete. Ey. Llévate el pollo. Entonces, vete, sí, quédate con tu pollo. Y, Arian, entonces, dame una palabra de aliento a las niñas que se ven, que ven en ti como lo que ellas quieren ser. No sé, ¿eh? También a nosotros, la palabra de aliento para nosotros. Venga, 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 venga. No, 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 venga. Te quiero como un amigo. Venga, 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 venga. Yo no expliqué eso, pero si yo me quedé tranquilo, ¿por qué no has visto a un hombre? No, en la tarde dice Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Dios. Porque ya lo me lo prometí. Dime, Yarian, ¿qué le puedes decir a la niña que quiere decir a ti? Bueno, el mensaje que yo le daría a cada una de estas jóvenes que aspiran algún día a cumplir sus metas, ser modelo, ser alguien en la vida, digamos, es que no desmayen, que sigan sus sueños, que sin importar los obstáculos que se presenten, que sigan adelante, que no se detengan, ya que el límite lo pones tú. ¡Ay! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Ey! No, por eso, eso quedó como el terminador. Jack, el límite, lo pones tú. ¡Oh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ey! ¡Oh, me gusta! 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 Bien, pero entonces, ¿sabes que a mí me gusta? Porque ustedes, las mujeres que están en tu modelaje, le enseñan incluso para sentarse, para comer, tiene que tener cierto... ¿verdad? Si, por ejemplo, te ha ido a apretar en un carro y te dice, amiguitos, pese. ¡Oh, me gusta! ¡Claro que sí! ¡Oh, me gusta! Y vamos a apagar los tres atrás. ¿Tú lo pasaba así? No, ¿verdad? ¡Ah, sí, a veces sí! ¡Claro! Y cómo, a veces va así, cómoda, le dice, señor, ¿por qué? De su manejo. ¿Tú vas a tocar eso? ¡Claro que sí! ¿Tú vas a tocar eso? ¿Tú vas a tocar eso? ¿Tú vas a tocar eso? ¡Claro que sí! Yo creo que... ¿Ani pasó la prueba? ¡Un aplauso para... ¡Sí! ¡Yaria! ¡Patorial! ¡Saludos para Brandel Wilson, que dice, preparen la cartera! ¿Qué es lo que? ¡Ah, bueno! ¿Qué? Eso por lo de... Por lo de la yaroa y ahorita. ¡Saludos para Joaquina Díaz, de nosotros! ¡Joaquina! ¡Dios mío! ¡Estabas perdida! Ella come... No, ella no come tributa o al menos dice que no come tributa. Bueno, te vamos a invitarlo ya para que... Digo, yo no como eso porque realmente tengo como media libra de más. ¡Media! 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 ¡Ay! ¡Media libra de más por encima de la cartera! ¡Ah! ¡Ah! Oye... Entonces... Te pides del pueblo de Villataraz en el área. ¡Yaria! Espero que este programa haya sido de su agrado y muchas gracias por sintonizar. ¡Eco! ¡Yo lo voy a traer! ¡Vamos a la orilla! ¡Tienes! ¿Tú traes un programita de esto? ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡De verdad! ¡De verdad! Vamos a dejar eso amarrado. Hay un día porque yo necesito un descanso. Un día de esto que vamos a invitar a que... Yarian Puerto Real pase por aquí y nos ayude en parte del programa, nos puede ayudar con la entrevista, porque también yo debo, no debo, no debo, se come solo. Vamos a estar ansiados. Vamos a que la gente vaya viendo otra propuesta y si vemos que va fluyendo bien, la despedimos porque no lo va a perder. Nos ponemos de pie, señores, y despedimos a Yarian Puerto Real. Nos ponemos sin... Real y en vivo, señores. Sin Real y en vivo. Nos vemos el viernes. Real y en vivo. Nos vemos el viernes. ¡Ay! 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 ¡Vámonos, Yarian! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Gracias!